¡Arriba, señores! ¡Arriba! ¡Eso! Vamos, Pérez y Aliaga A ver, una zapateadita como en Chongos Bajos ¡Zapateadito! 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 ¡Eso! ¡Rómulo Océano! Ahí está, Rómulo Océano Yo quiero saber cuántos huancainos hay esta noche ¡Arriba los brazos! ¡Lancayo, señoras y señores! Vamos a hacer antes tres hurritas por nuestro Mercado Apromex ¡Tres hurras por el Mercado! ¡Jijí! 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 ¡Arriba las palmas! ¡A gozar, se dijo! Y ahora sí que se va para ustedes ¡Un exitazo! En la voz de nuestra cantautona del amor, Marisblor Gómez ¡Feliz aniversario, Mercado Apromex! ¡Feliz octavo aniversario! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Arriba los bracitos! ¡Cuando no hay nada nos conocen! ¡Cuando fuimos pobres nos amamos! ¡Y dos! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!" ¡Ahora! ¡Ahora! La gente de Pacar, la familia Camarena, con mucho cariño para nosotros! ¡Jugendulta amable, Seguagallo! ¡Logas y Ganchinos de Oro! ¡Para todos mis caujinos hermosos! ¡Para la familia Camarena! ¡Ay, está! ¡Con cariño! ¡Mi amiga, la familia Camarena! ¿Ah? Y Adelina, ¿no? ¡Ahí está, con mucho cariño! Y hoy por supuesto Con la mejor distribuidora A nivel nacional Mariflor Distribuidora Jairo Para Juancito Rosa Vincha Bailas Con cariño Jaimito TV Saludos Ahí está Pancalita Sedano Rómulo Sedano Mercedes Caballo La gente Pancán La familia Camarena No, Nancy Aquino Arriba Jauja Vamos a continuar señores Siguen los éxitos Si la canción es en la voz De Mariflor Gómez Me llora ese violín Ahora Y ahora Y ahora Y ahora Esas son tus promesas que decías amarme, todo, todo el tiempo fueron mentiras. Pues ahora el viento ya se los llenó. ¡Voyando, volando! Es un juramento que decías caerme, esas son tus promesas que decías amarme, todo, todo el tiempo fueron mentiras. Pues ahora el viento ya se los llenó. ¡Sas, as, as, superterrito! ¡Sas, as, as, superterrito! ¡Sas, as, as, superterrito! ¡Vamos, pero se le haga esa zapatadita con ganas! ¡Como el Chobo Ojo! ¡Dónde está Saturnino Mercado! ¡Esperanza Justo! ¡Ricocino, bucarino, la verdad! ¡Toda la vida! ¡Eso! ¡Ay, mi amor, por qué tú te alejas con razón, por qué tú me dejas con razón! ¡Prasino, entiendo tu partida, siento que todo se muere para mí! ¡Ay, mi amor, por qué tú te alejas con razón, por qué tú me dejas con razón! ¡Prasino, entiendo tu partida, siento que todo se muere para mí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ese juramento que decías quererme, es a tus promesas que decías amarme, todo, todo el tiempo fueron mentiras. ¡Pues ahora el viento ya se los llenó! ¡Los famosos! ¡Ese juramento que decías quererme, es a tus promesas que decías amarme, todo, todo el tiempo fueron mentiras. ¡Pues ahora el viento ya se los llenó! ¡Así, sí! ¡Juventud amable de Juancaio y Mariflor Gómez, para ti, en tu feliz aniversario! ¡Mercado, aprobé! ¡Los famosos! ¡Los famosos! ¡La gente de la pollería Gama Broser, los hermanos de Urbita Aroya, la viola Córdoba! ¡Eso! ¡Como no quererme, como no amarte, si a mi vida te eres todo para mí! ¡Si te vas, mi señor, se van alocando, porque paro pensando en ti! ¡Dale, dale! ¡Como no quererte, como no amarte, si a mi vida te eres todo para mí! ¡Si te vas, mi señor, se van alocando, porque paro pensando en ti! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo la vida, vive la vida! ¡Gózalo la vida, vive la vida! ¡Gózalo la vida, vive la vida! ¡Gózalo así! ¿Se cansaron? ¡Puede ser público! ¡Yo tampoco! ¡Por favor! ¡Pero aquí me piden tres amores, todos me dicen tres, tres, tres! ¡Cuchito lindo! ¿Quieren seguir bailando, Baila en su Santiago? ¡Me escucho! ¡Sa, sa, sa!